Todos conocen los superpoderes de los héroes de los cómics, pero ¿conoces el fascinante superpoder del dromedario? Puede pasar días y días sin agua, pero una vez que la encuentra, es capaz de beber 140 litros de una sentada. Son capaces de deshidratarse hasta un 40% sin consecuencias para su salud. Y cuentan con una reserva de grasa en la joroba que les aporta energía y les mantiene a salvo del frío de las noches del desierto. Sin duda su joroba, así como las dos que tienen los camellos, es muy útil, pero no es la razón por la que pueden aguantar tanto tiempo sin beber agua. Lo que les permite resistir a la deshidratación son sus riñones, que han evolucionado para producir orina tan concentrada que el agua no llega a agotarse.